¿Qué es la solidaridad? Siempre me apego a lo que pienso. Ser compartido con los demás, con lo que tenemos, compartirlo con las demás personas. ¿No importa que haya o no tragedia? ¿O es necesario que haya una tragedia? No, no. Únicamente que la persona que sabe uno que necesita algo y uno lo tiene, dárselo en el momento que lo necesita. Pues es una parte de que esté uno unido, ¿verdad? Solidaridad. No obstante, otras personas, como Ingrid, consideran que para ser solidario no se necesita de una tragedia. Cuando no pueden pasar, o sea, una persona evidente, la ayudo. También cuando veo a personas que no tienen, yo trato de ayudar. Por su parte, Carlos y Mayra dan cuenta de que en una relación de pareja también es importante ser solidario. Apoyándolo, no solo en las cosas buenas, sino también en las malas. Son valores que debemos de tener como pareja. Y una pareja sin valores creo que no puede llegar a ser una buena pareja. Así, la solidaridad es la determinación firme y perseverante por el bien de todos y cada uno. Andrea Hernández, más noticias.